hola a todos cómo están una vez más bienvenidos al blog de rafo en esta oportunidad te vamos a enseñar cómo hacer una campaña de email así que presta atención que vamos a explicarte paso a paso qué es lo que tienes que hacer punto número uno el primer paso para hacer una campaña de correos electrónicos es de que tengas correos electrónicos verdad entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un formulario que nos permita recoger correos electrónicos para ello utilizaremos la herramienta de google forms para eso nos vamos a nuevo más y formulario en este caso vamos a titular el formulario como registro de estudiantes en este caso para nuestro formulario vamos a diseñar los siguientes campos nombre sexo correo electrónico y número de celular es más que suficiente para esta oportunidad empecemos listo ya tenemos elaborado nuestro formulario si deseas recuerda que puedes personalizarlo aquí puedes cambiar el color o si gustas también cambiar la cabecera de imagen por último te queda la opción de enviar entonces te vas aquí donde dice enviar recuerda tienes la opción número uno que te dice que escribas aquí el correo electrónico opción número dos que utilices este link para que lo puedas compartir se me ocurre por tus redes sociales favoritas y la tercera opción que te da un código en html en el cual lo puedes insertar se me ocurre en una página web o un blog y de esa manera las personas vayan directamente a tu sitio para que puedan completar el formulario y listo con eso ya hemos creado el registro y lo que queda es esperar que las personas completen la información paso siguiente vamos a crearnos una cuenta en una plataforma de envíos personalizados de correos electrónicos para dar inicio a nuestra campaña bien una vez que tienes el formulario creado el siguiente es compartirlo enviarlo para que las personas puedan registrar sus datos y de esa manera puedas tener armada tu base de datos seguido de ello vamos a ingresar a la página de mailchimp que es la plataforma que en este caso vamos a utilizar para crear nuestras campañas de correo electrónico para ingresar a la plataforma mailchimp basta con digitar www.mailchimp.com así ingresamos y ahora vamos a crearnos una cuenta sign up free voy a colocar mi correo electrónico un nombre de usuario y una contraseña dato importante al momento de crear las claves tienes que considerar usar mayúsculas minúsculas un número y un carácter en caso que falte alguno de ellos no te permitirá avanzar una vez creada la cuenta te va a llegar un mensaje de confirmación en tu correo electrónico y deberás activarlo haciendo clic en el mensaje en este caso vamos a usar la opción free tómate unos minutos en registrar toda tu información para que puedas terminar el proceso en el caso que no tengas página web le das no en algunos casos puedes colocar en esta sección la dirección de tu blog o la dirección de tu fanpage también agregas una dirección física te preguntarás si tienes contactos en este caso le damos sí paso siguiente seleccionar el tipo de servicios que deseas ofrecer en este caso optaré por la segunda opción es importante tener en cuenta que si deseas puedes completar esta información después finalmente te pide que te suscribas a unos que ofrece la plataforma en este caso no voy a marcar ninguno y listo la cuenta ha sido creada paso siguiente voy a crear mi base de datos para ello me voy a la sección audiencia seguido de ello importar contactos en este caso mailchip me está preguntando cómo es que voy a importar los contactos si por medio de la carga de un archivo o copiando y pegando en mi caso como ya yo tengo un archivo en excel le voy a dar copiar y pegar en esta sección voy a copiar y pegar la lista de correos que yo ya tengo en formato excel mira selecciono mi lista control c vuelvo aquí control v luego marcas este casillero de acá y cuando eso sucede mira aquí abajo el botón de continuar se va a habilitar es importante de que a mailchip le digas a que se refiere cada una de las columnas entonces en este caso en la primera le vamos a indicar que me refiero a first name listo lo grabas en el segundo donde están los apellidos vas a indicarle last name en este tercero es obvio de que nos referimos al correo electrónico así que en este caso mailchip ya lo identifico así que solamente le das salvar en este caso esta última columna se refiere a la sede de la cual vienen estos estudiantes en este caso aquí no afigura ninguna de esas alternativas por lo tanto me voy aquí donde dice create a new field y ahí coloco sede y le doy guardar continuar marcas la casilla y le das continuar ya está todo listo para poder cargar tus correos así que como último paso le das importar y listo ya tengo armada mi primera base de datos de 107 suscriptores que en este caso obedecía a 107 estudiantes cuando tú importas tu lista de correos te va a llegar un email indicando que el proceso fue exitoso vamos a validarlo me voy aquí a mi correo electrónico y si es correcto acá me aparece el correo donde indica de que 107 correos electrónicos han sido cargados exitosamente así que vamos por buen camino lo último que nos falta es crear la campaña en este caso el contenido del mail antes de continuar te quería dar un consejo si te aparece la opción de traducir no lo hagas muchas veces se pierden las funcionalidades de alguno de los botones de esta plataforma ahora sí vámonos a la sección campañas y luego le das crear campaña qué es lo que queremos hacer en este caso una campaña de emailing entonces seleccionas la primera opción dale un nombre a la campaña en este caso la llamaremos prueba de correos plan comercial y le das empezar por defecto te va a aparecer la lista de correos que habías importado hace unos momentos muy bien paso siguiente le das from es decir el nombre que va a aparecer como remitente del mensaje en este caso voy a colocarle mi apellido siguiente cuál es el asunto que va a contener el mensaje en este caso le pondré envío de links de ayuda y le das salvar entonces si ya tienes los destinatarios tienes al remitente y tienes el asunto lo único que nos falta es crear el diseño así que nos vamos a design email y aquí tienes dos formas de trabajar con plantillas prediseñadas que tienes que completar o en todo caso con temas que ya incluyen fotografías y tipografía en este caso voy a seleccionar una de estas de aquí por ejemplo esta que dice postcard la seleccionó y ahora empezamos la edición y todo lo que tienes aquí es personalizable entonces vamos a editar quiero que prestes por favor atención al siguiente botón vamos a editarlo para que cuando las personas reciban el correo electrónico puedan clickear sobre él y los manden a una nueva dirección editar y aquí coloco clic aquí para ver el video aquí coloco el link de referencia abrir abrir en una nueva ventana y le das guardar y cerrar y listo que es lo que nos falta editar esta fotografía como podrás darte cuenta cada vez que tú quieras editar algo solo será suficiente con acercarse con el puntero del mouse y seleccionar en este caso el lapicito en este caso Mailchimp nos está diciendo que la imagen es de 300 por 500 entonces toma muy en cuenta esa recomendación para que cuando subas una fotografía nueva esta no se salga del margen definido aquí le damos reemplazar y cargo la nueva foto seleccionamos la imagen y le damos insertar y listo si ves que hay secciones en el cuerpo del correo que no quisieras tener te acercas con el puntero del mouse y le das eliminar quiero que te fijes en la parte superior de aquí como está en inglés lo podemos editar y en lugar de que diga view this email in your browser podemos ponerle si no ves el mensaje haga clic aquí y no te olvides de guardar y cerrar listo todo parece indicar de que ya está lista nuestra campaña de correos electrónicos paso siguiente esquina superior derecha continuar y ahora sí lo único que nos falta es verificar que todo está en orden y de ser así le damos enviar a ver confirmemos la lista de 107 correos el remitente que es Rafa Trucíos el asunto envío de links de ayuda el contenido que es el diseño que acabamos de hacer y en este caso no habíamos contemplado compartirlo en redes sociales así que no queda más que enviar send now y listo felicitaciones acabas de crear tu primera campaña de correos electrónicos sin embargo falta algo más nos faltaría verificar cuántas personas han recibido el correo cuántas lo han abierto se me ocurre y cuántas han clickeado en el link bien ahora que hemos hecho el envío de los correos yo incluí también mi email en la lista de suscriptores así que vamos a ver si ha llegado y si viene por aquí envío de links de ayuda ingreso y así es como se vería el mensaje en tu bandeja de entrada por ejemplo si no logra ver el mensaje haga clic aquí y se abre una nueva pestaña es la misma estructura del correo vamos a clickear aquí para ver el vídeo vamos a ver si funciona y si si carga y carga muy bien el último paso es confirmar si es que las estadísticas dicen la verdad vamos a ver y acá nos vamos a reportes ya cargó y acá vemos la campaña que hemos creado que se llama prueba de correos plan comercial vamos a darle ver reporte en este caso dos personas han abierto el correo y una ha clickeado vamos a ver han aperturado el correo taís y rafael hay un dato más que debes de saber yo lo he abierto dos veces como recordarás la primera vez lo abrí en el correo y la segunda cuando hice clic en el enlace que decía si no logra ver este mensaje haga clic aquí que más vamos a ver quien ha hecho clic en algún link y la segunda ya que está el link es el video de youtube y la persona que en este caso clickeó sobre el enlace fui yo aparece la dirección del correo electrónico y listo amigos míos eso sería todo como habrán podido ver crear una campaña de correos electrónicos es muy fácil y muy rápido muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición de el blog de rafael nos vemos chau